Hoy sí que vengo yo bien aburrido Sírvase algo, señor cantinero Hoy mi vida la doy, la regalo He perdido ya el ser que más quiero Y uno así para aquella la vida Mis consuelos serán las botellas Hoy sí que vengo yo bien aburrido Yo no puedo vivir ya sin ella Yo he nacido ya con esa estrella De vivir y morir despreciado Sirva trago que estoy aburrido He perdido ese ser adorado Yo creí que no la quería Porque nunca me había dejado Pero ahora sí estoy convencido Yo sin ella seré un desdichado Yo sin ella seré un desdichado Yo sin ella seré un desdichado Yo sin ella seré un desdichado